¡Tiramos! Ya no quiero que me mires, ni me beses, ni me des tu corazón Ya está enterrado, mi pobre amor Ya no quiero que me digas, ni me cuentes que te mueres de pasión Ya me he olvidado de esta canción Ya me he olvidado de esta canción Ay, 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 abrame la puerta, no mareado Y jugando por los pasos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? Ay, 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 abrame la puerta, no mareado Y jugando por los pasos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? Para la Inglaterra, feliz, saludos esenciales Familia Castro, es el contacto ¡Eres tú! ¡Calmado, Tundra, calmado! ¡Grenle! Ya no quiero que me mires, ni me beses, ni me des tu corazón Soñes enterrado, mi pobre amor Ya no quiero que me digas, ni me cuentes que te mueres de pasión Ya me he olvidado de esta canción Ya me he olvidado de esta canción Ay, 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 abrame la puerta, no mareado Hoy, golpeado por los pasos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? Ay, 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 abrame la puerta, no mareado Hoy, golpeado por los pasos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? Ay, 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 abrame la puerta, no mareado Hoy, golpeado por los pasos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? Ay, 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 abrame la puerta, no mareado Hoy, golpeado por los pasos de la luz, no encuentro la llave ¿Dónde está quien sabe? No encuentro la llave No encuentro la llave ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Islamar! ¡Qué ritmo! ¡A ver! ¡Ay, te encargo! ¡Melanie Lucero! ¡Hey! ¡Ah! ¡Mira la gaspara! ¡Qué ritmo! ¡Ay, ya no! ¡Qué triste soy! ¿Por quién serás? ¡Ay, por el camino! ¡Mi vida me las pagarás! ¡Qué triste soy! ¡Quiero llorar! ¡Y no con esos ojos! ¡Mi vida! ¡Con otros que andan por ahí! ¡Este es el celo que yo padezco! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Este lo tiene que ver! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Pero por esa mujer! ¡Ay, no, no, no! ¡Este lo tiene que ver! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Pero por esa mujer! Que triste estoy, ¿por quién serás? Por el camino mi vida me las pagarás Que triste estoy, quiero llorar Pero no pones tus ojos de vida, pero no te andan por ahí Este es el celo que yo padezco Déjame tu beso, mi alma, mi vida, se canso, yo lo merezco Este es el celo que yo padezco Déjame tu beso, mi alma, mi vida, se canso, yo lo merezco Ay, no, no, no Eso no tiene que ver, ay, sí, sí, sí Quiero poner esa boquera, ay, no, no, no Eso no tiene que ver, ay, sí, sí, sí Quiero poner esa boquera Para Berenice Villa, saludos a los especiales Esto no tiene que ver, ay, sí, sí, sí Quiero poner esa boquera, ay, no, no, no Esto no tiene que ver, ay, sí, sí, sí Quiero poner esa boquera, ay, no, 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 no Continuamos esa noche para que le dé hambre a toda la gente que anda bailando Arroz con camarón Sunchi, sunchi para todos Sunchi, sunchi, yo quiero Dice Tú suéltate, pa' que te nervosa, pues Ritmo, ritmo, ritmo Para Lumina e Ivana, saludos De gran preta y de chombo, perfecta para el asador Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón La única es la comida preparada Y toda la tiramia Juntos, sunchi, laquilawas De acá Juntos, sunchi, daquilawas Marisita, mariscal, yo no te cambio por nada Yo tengo moda, ese niño no lo ha dado a mi mamá Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía ¡Caspi! ¡Qué ritmo! Buenas tardes Con, 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 arroz con camarón ¡Vamos, chicos! Con, 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 arroz con camarón 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 Me compas cerca en Bucarayas a San Antonio de la Huerta ¡Raúl, un mambo! ¡Que te pase a Gutiérrez, mi compadre! ¡Aparada! ¡Segúl Luceno! Alguien muy importante aquí presente ¡Acuál! Por una lágrima de amor, de amor fingido Doy la razón que te he perdido Y a tantas veces tu mentira has perdonado Que ya de ti estoy cansado Que otra vez me has ofendido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo partiré, ya no habrá un nido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Doy la razón que te he perdido Y a tantas veces tu mentira has perdonado Que ya de ti estoy cansado Que otra vez me has engañado Más tú dices que eso no es ningún pecado ¿Qué puedo hacer con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasar ¡Qué sueño! ¡Gente de Canalea y Aguaprieta! ¡Sogana! ¡Aquí, ya no! Por una lágrima de amor, de amor fingido Doy la razón que te he perdido Y a tantas veces tu mentira has perdonado Que ya de ti estoy cansado Que otra vez me has ofendido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo partiré, ya no habrá un nido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Doy la razón que te he perdido Y a tantas veces tu mentira has perdonado Que ya de ti estoy cansado Que otra vez me has engañado Y más tú dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tienes que olvidar! Que otra vez me has engañado Y más tú dices que eso no es ningún pecado ¿Qué puedo hacer con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasar Y más tú dices que eso no es ningún pecado Y más tú dices que eso no es ningún pecado ¡Báilalo en Chile! Seguimos, seguimos Al ingeniero del contacto Donde los de Bolívar y mi familia presente ¡Saludos! El otro día yo me fui un patio Todos los esqueletos bailaron mi canción Todos los esqueletos bailaron mi canción Mira cómo mueve el esqueleto Mira, se rompea por completo Mira cómo mueve el esqueleto Mira, se rompea por completo Y mira cómo baila y mira cómo goza Mira cómo mueve el esqueleto Mira cómo mueve el esqueleto Mira, se rompea por completo Mira cómo mueve el esqueleto Mira, se rompea por completo Y mira cómo baila y mira cómo goza Mira cómo mueve el esqueleto Una canavera se quitó la venta y uno Todos los esqueletos bailaron y agarraron una cura Yo muchas veces tropecé con un hueso Pero cuando me vieron, cantaron mi canción Mira cómo mueve el esqueleto Mira, se rompea por completo Mira cómo mueve el esqueleto Mira, se rompea por completo Y mira cómo baila y mira cómo goza Mira cómo mueve el esqueleto Los esqueletos se quedan que agarraron Y mi cumbia ron todos juntos a bailar Los esqueletos se quedan que agarraron Y mi cumbia ron todos juntos a bailar Mira cómo mueve el esqueleto Mira, se rompea por completo Mira cómo mueve el esqueleto Mira, se rompea por completo Y mira cómo baila y mira cómo goza Mira cómo mueve el esqueleto ¡Je, je, je! Y con Pablo, Diana, Diana, Riesga A mí de Acedo, Fierro, ¡saludos! «Mira cómo mueve el esqueleto» Mira, se rompea por completo Y mira cómo baila y mira cómo goza Mira cómo mueve el esqueleto Mira cómo mueve el esqueleto Mira, se rompea por completo Mira como mueve el esqueleto, ella se rumea por completo Y mira como va a ir ahí, mira como va a ir ahí, mira como va a ir ahí, mira como mueve el esqueleto Mi compa Genaro y el gato de la blanca, saludos ¡Ejé! ¡Rumpea! ¡Qué bonito estás! ¡Gracias! ¡Aquí, Julio! ¡Gracias! ¡Gracias! Paranelli, Neve, Lillinaria y Arriba Rancho Viejo ¡Saludantes! ¡Lipita Domínguez! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Lipita Domínguez! ¡Saludos! ¡Buenas tardes, llegaste! ¡Suscríbete al canal! Se llama Trinidad Chacón del ritmo 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 Rosa Valencia Rosa Valencia Jefe querido Muévelo, muévelo Suéltate, animo Gente de Adivino, Mazatán y Mata Pesanora Ya, ya, ya Muévelo Muévelo, muévelo Ese chapito de la vida hermosa en el ritmo El compa José Casillo, saludantes, ánimos, antiterias, contato ¡Torte! ¡Sabor, sabor! ¡Coco, marquitos y barras! ¡Tas aguaripas, adoras! ¡Ay, no, no! ¡Ánimo, Cris y Ríos! ¡Irán, lén, lén! ¡Uh! ¡Cumbia, San Cuesana! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Ahí quedamos con otro de los sonidos rítmicos sabrosos Para toda la gente que anda bailando en esta noche bonita, rítmica, sabrosa Continuamos Continuamos, seguimos el ritmo y el sabor del contacto norte Están solicitando la canción de Lala Que la vamos a complacer con Tango Síganse divirtiendo, felicidades a la quinceañera ¡En Chile! ¡Avanzamos! ¡Así, cumbia, bailalo! Seguimos, seguimos ¡Avanzamos! ¡Avanzamos, cumbia! ¡Vámonos a Chile! ¡Así, cumbia! ¡Ay, en tu ritmo! ¡Sabe! El detenente es un animal Que cuando va caminando sonidos se ponea Para seguir más bailando El ritmo del detenente es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres hacer el contacto y te quieres divertir Bailemos juntos el ritmo El ritmo que dice así ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! El detenente es un animal Que cuando va caminando sonidos se ponea Parece que va bailando El ritmo del detenente es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres hacer el contacto y te quieres divertir Bailemos juntos el ritmo El ritmo que dice así ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Bola! ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Bola! ¡Qué suave! Hermanas aquí saludos especiales ¡En fin contato! ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Muévete, muévete, muévete, enterete! ¡Muévete, muévete, enterete! Orinjito, rapidito ¡Échale! ¡Rapidito! ¡Sola con el E-A-E-A-C-O! ¡Mírale qué le importa! 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 ¡Mírale qué! ¡Mírale qué le importa! ¡Mírale qué le importa! ¡Familia Carrillo! ¡Ánimo, beso! ¡Maribel! ¡Yayay! ¡Arriba con los diálogos! ¡Familia Carrillo! ¡Familia Carrillo! ¡Arriba con los diálogos! ¡Familia Carrillo! ¡Familia Carrillo! ¡Arriba con los diálogos! ¡Familia Gutiérrez! ¡Arriba con los diálogos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba con los diálogos! 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 Es pa' que todo esto llora y que yo te adoro con mi canción A mi se me hace, a mi se me hace, a mi se me hace que me quiere vacilar A mi se me hace, a mi se me hace, a mi se me hace que me quiere vacilar Dices que te espero yo en la esquina y que de un rato tú vas a llegar Y yo de todo pronto te tiras porque yo sé me quiere vacilar Vacilar me quiere vacilar, vacilar me quiere vacilar Vacilar me quiere vacilar, vacilar me quiere vacilar ¡No me vaciles! ¡Gente de San Bartone y la mesa del Sebi, Nicola Ruiz, un saludos! ¡Forguitos, yo y compañía! ¡Gallitri, gallitri! Y los guasates A mi se me hace, a mi se me hace, a mi se me hace que me quiere vacilar A mi se me hace, a mi se me hace, a mi se me hace que me quiere vacilar Me dices que te espero yo en la esquina y que de un rato tú vas a llegar Y yo de todo pronto me tiras porque yo sé me quiere vacilar Vacilar me quiere vacilar, vacilar me quiere vacilar Vacilar, 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 vacilar A mí se me hace, a mí se me hace, a mí se me hace que me quiere vacilar Me dices que te suene yo a la esquina y que de un rato tú vas a llegar Y yo de todo pronto me tiran porque yo sé que me quiere vacilar Vacilar, 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 vacilar Pues ahí estamos con otros dos temas que por ahí están pendientes Vacilar, el ritmo y el sabor del contacto norte en ese grandioso baile A la gente de los diferentes pueblos de Sanora Continuamos Voy a platicar a ti nomás De esos amores que hay Para variar una canción De estas que hay como duele Voy a platicar a ti nomás De amores que van bien Por tu culpa en tu amor Pero como soy muy mal También te mando a volar Como quisiera que tú me vieras Si no quería lo que estás viendo Alto bailando, alto cantando Y una alegría muy natural Para esas horas que tú pensabas Que estaría sin morir Yo no estoy loco, no me trae locos Que por amor se acaban mal Mejor Bye, bye, bye Esa música no voy a desperdiciar Mejor Bye, bye, bye Tus pasos de esos se me van yendo a volar Mejor Bye, bye, bye Esa música no voy a desperdiciar Mejor Bye, bye, bye Tus pasos de esos se me van yendo a volar Todos la conocen con el apodo de John Todos la conocen con el apodo de John Tu marido vence a la gente que está con ella Año va a lo bailes y se compra una botella Año va a lo bailes y se compra una botella Se arregla la banda con la primera canción Y la John a la ruego luego busca bailador Y la John a la ruego luego busca bailador A la gente la mira y le empieza a quitar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la John se mueve Y la gente de aquí Lo mejor que la John Para la que lo de aquí Y la John se mueve A mi voz que la John Que ya baila de todo Lo que viene se puede Rito por un sabor Para la gente que está bailando esta noche Alexia Brown Saludos especiales He, se, eh Contar el estorio Todos la conocen con el apodo de John Todos la conocen con el apodo de John Su marido se deja no sentirse conmigo A mi voz lo baila y se compra una botella A mi voz lo baila y se compra una botella Se arregla la banda con la primera canción Y la John a la ruego luego busca bailador Y la John a la ruego luego busca bailador A la gente la mira y le empieza a quitar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la John se mueve Y la gente la mejor que la John Para la quebra Y la John se mueve Vale, va, chona, nadie se puede Que ya baila de todo Nunca pierda su trote Chévere Ahora continuamos en esta noche Vamos a complacer con otros los temas Que por allí están pendientes Están solicitando María Cristina Avanzamos con tal competición El chile bonito dice Así baila ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡Aquí va! ¡Lúcele mi amor! ¡Sí! ¡Cuida, cuida! ¡Hey! Es cierto que tú me quieres María Cristina Es cierto que tú me adoras María Cristina No se le apuntes a nadie María Cristina No se le apuntes a nadie María Cristina Cuando muy lejos seremos María Cristina Cuando se te hará tu padre María Cristina En la ciudad de Rosario Para Cristina En la ciudad de Rosario Para Cristina Para Cristina En la ciudad de Marbella Para Cristina En la ciudad de Bocanante Para Cristina Sanzando mucha piquita Haciendo con coquillitas Haciendo cocina rica Muy rica Y comiendo la niñita ¡Alequita! ¡Muévelo, muévelo! Buenas tardes ¡Y a llegaste! ¡Lleve, lleve, chico! ¡Lleve, chico! ¡El otro huevo! ¡La braza! Así es Así es Reza de Canaria y Guaprianda ¡Saludos! ¡Hey! Es cierto que tú me quieres María Cristina Es cierto que tú me adoras María Cristina No se le apuntes a nadie María Cristina No se le apuntes a nadie María Cristina Cuando muy llego salemos María Cristina Cuando se quiera tu padre María Cristina En la ciudad de Rosario Para Cristina En el cerro Montserrante Para Cristina En la ciudad de Marbella Para Cristina En la ciudad de Bocanante Para Cristina Sanzando mucho piquito Haciendo con coquillitas Haciendo cocina rica Y comiendo la avenida ¡Arenita! ¡Seúl! ¡Pedigo mi papá! ¡No te hagas pocas! ¡Sea que la ni! ¡Ándelo! ¡No te hagas pocas! 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 Pasito de las cumbias rítmicas sabrosas alegres del Contacto Norte. Llema por nombre Amok de Suma. ¡Avanzamos en Chile! ¡Así! ¡Ánimo! ¡Suéltate, mira que son! ¡Se abrazó! ¡Saúl Corrimo! ¡Para Fidel Santa Cruz, allá en el quinto! ¡Sagudote viejo! ¡Ánimo! Por los caminos de la sierra, quiero invitarte y yo morena, a que conozcas un lugar, voy a visitarte a hacer maletas, pa' que conozcas esas tierras, verás que vas a disfrutar, voy a llevarte a Montezuma, donde sonríe la fortuna, eso es lo que es donde nací, conozca la noche de luna, verás que no ha visto ninguna, como las que verás aquí. Un hermoso paseo allá, que queda arriba de Malpar, voy a llevarte de la mano, pequeñas chicas caminando, que de nena se irán mirando, a ese mono del parián. ¡Suéltate, mira que son! 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 Cuando tengo donde ir, cuando te nubre la nariz, cuando te duele la cabeza y se termina esa cerveza, cuando la sala de tu avión se derrita sin razón, y hay que hacerte la soledad, te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus votos, yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. ¡Gira, voy a hacer los retratos! ¡Pulco! Si logras sobrevivir, reposillo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Yo me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más, no te haya tarde pa' volver, no te haya tarde pa' soñar. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Para no verte más. ¡Eh! A toda la gente del bolsillo, saludos a la hora que apoyan la música del Contaco Dorte. ¡Saludos! ¡Familia Gabriel! Jeje... ¡Uh! 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 ¡Ah. ¡Ah. Pero mira, esa güera si la mueves se la toja Tus caderas se mueven y se me antojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa güera si la mueves se la toja